Ganamos el Powerball, tu baby se enteró y me está dando un gol Supo de manera oficial que ya los Yankees firmaron a Gary Cole Estamos quemando como el sol a la liga entera y acabamos de meter un gol Y sin empezar el season ya estos cabrones andan sintiendo el temblor Indicando José Raúl Guandolin Hay nuevo, hay nuevo, hay información Vamos a dejar un poquito porque tenía los músicos justo al lado Quiero, déjame esperar que llegue un par de gente Porque si hay cosas nuevas Ay Dios Saludos Raúl, dímelo si es Tengo que hablar de Heidel y de otro más Importantísimo de hecho Vengo ahora que me está mejorando Voy Voy Intentando lo que hace con esto Lo que hace con esto Acá va donde más silencio Lo que hace con esto Tengo que dejar con esto Lo que hace con esto Lo único que hace con esto Quiero ucho aquí va a carlos estamos negociando por josh hay del errorista de milwaukee el closer el con nosotros no tiene que ser closer es lo que tiene que tirar la sexta o séptima entrada ese cambio de club eso siempre iba a pasar eso siempre iba a pasar si todavía estoy en Nueva York estoy en la boda y no, los planes de Nueva York son 4 o 5 meses más adelante porque no era inmediato pero estamos negociando por haters ese es nuestro principal enfoque también preguntamos por no las arenado y eso es oficial no es que estamos negociando pero es que preguntamos por él preguntamos cuál es el precio y eso me intriga mucho porque los Yankees quieren a todo el mundo ahora ellos quieren cerrar cualquier brecha y asegurar múltiples campeonatos múltiples, múltiples, múltiples oye, Giochela es buena tercera base Miguel Andujala es buena tercera base como quieran, quieren el mejor como están a otro nivel yo sabía que Lindor y Glover iban para los Yankees ellos nunca nos dan nada igual que los Mets nunca nos dan nada Machete me gustaría me gustaría sí, Juan Bonilla también Mili me gustaría Machete es que es campeonato de nada ya es campeonato de nada es más aunque Gericol no hubiera firmado ya era campeonato de nada porque es que ya estaba fuera de Houston Gericol fuera de Houston así que los Yankees eran favoritos de todos modos entonces tú pones a Gericol en los Yankees cerraste cualquier tipo de brechas están ganando están ganando los Yankees quieren campeonato sí pregunten todo lo que quieran preguntar ahora que ya mismo me voy si me ven grabando mucho se van a incomodar conmigo pero pasa es que Yankees 20-20 all day y voy para Nueva York no saben ¿qué pasó hoy? ah los Astros sí los van a penalizar los van a penalizar no no estoy de acuerdo con que cambien a Sánchez hey Alexi mi pana es de mi de mi Redsor favorito de mi Redsor fan que siempre está aquí vacilando mucho dinero a Cole lo vale lo vale si veo a Heider en Nueva York con un posible cambio Correa o Lindor no hay nada Correa no malo mía Correa no pero con Lindor estábamos negociando pero con Correa hicimos lo mismo que hicimos por Arenado preguntar el precio eso fue todo no es que estábamos negociando una negociación de múltiples días Arenado llega a los Yankees de eso estaba hablando ahorita que estamos preguntando por el precio ah y sobre el que dijo mucho dinero a Cole hermano es que eso es lo que valen esos pinches hoy en día y acuérdate que el salari cap va a seguir subiendo ese contrato va a terminar siendo bueno y además si a él le da la gana se puede salir al quinto año cosa que yo no haría yo cumpliría todo su contrato eh porque son demasiados millones en la mesa pero como quieras es un buen contrato olvídate del dinero que vale olvídate tú tenías que asegurarlo y los Dodgers le estaban dando más de 300 millones también había que asegurarlo con Jihap lo estamos negociando estamos tratando de cambiarlo porque no lo queremos en la rotación eso es oficial preguntamos el precio de George Bell pero no es nada oficial loco por ver a Marciano Dominicano que se centró uy Televista Hader ya hablé de eso que tú crees que sería el precio por Arenado y crees que valdría la pena siempre que tú puedes coger un tipo así valdría la pena pero tendrías que dar a Andujal tendrías que dar a Floreal tendrías que dar quizás a Michael Key y lo hay Siga va a tener que dar lo mejor de lo mejor de los prospectos esto que es que sería el precio por Arenado ya lo dije solo es si es que le viste a Heidel puede que se vaya a Clean Fraser en ese trade vamos a verlo mira, Andujal no está envuelto en el trade de Heidel para que lo tenga claro claro que yo daría por Lindor yo estaría dispuesto a dar a Andujal por Lindor estaría dispuesto a dar a Clint Fraser lo que pidan pero hasta ciertos puntos no daría a Floreal no daría a Montgomery trato de conservar a Michael Key pero si le daría muchas cosas de valor empezando por Andujal que sería durísimo lo dejo corillo ya me tengo que ir muy buenas tardes muchas gracias indicando de nuevo está pasando déjame ponerlo ahí un momento a ver que guardo algo ay ya estoy hecho un desastre dímelo Cristian me quedé ahorita en Arenado en Heidel y en Machete que me tuve que ir pero ya salí para afuera si oye mucho ruido son las olas de la playa que es la que hay de nuevo Buendolín buenas noches Héctor Cristian saludos corillo santo si te gusta chacho gracias hermano me fui todo de negro flow Pedro Pablo Leon Jaramillo y y nada este por el día tenía la gorra de los Yankees negra completa pero ahorita estaba como que yo vinando y que se yo pues me puse el sombrero es la que hay la para indicando si 23 te iba a preguntar que tu crees de la falta del equipo para la próxima temporada mano este un un solo relevista más yo diría y un back of catcher ya está porque y no es que nos haga tanto falta el relevista seguimos teniendo a chagrin a tomiquen librito otavino chagrin ocho muchos equipos soñarían con tener esos cinco tipos y además también tenemos los hay sigas quizás el man venga del bank del bullpen también porque quizás montgomery tenga el spot de la rotación debido a su suspensión no sé pero nuestro bullpen está bien pero si podemos agregar un heidel en sustitución de un delinvetance pues obviamente ya nadie va a poder hacer nada contra nosotros entonces si tenemos una salida larga de severino de col de paxton perfecto viene briton y charman y ya está pero si alguien tuvo una salida corta de cuatro o cinco entradas nada más pues todavía vamos a tener la posibilidad de regresar en el juego debido a la gran cantidad de brazos que vamos a tener del bullpen nuestra ofensiva nunca va a ser el problema jamás nuestra ofensiva es una de las mejores cinco sin duda es básicamente tener un backup catcher ya que perdimos team romain quizás machete mal donado no sé pero tener un backup catcher y ya está pues que cae en shioka es un chamaquito nuevo bueno viene subiendo pero yo creo que todos yankee fans se sentirían más confiados con un machete el equipo está bien el equipo está bien es verdad solo necesitamos salud excelente comentario gabriel caraballo el go yankee saludos jose y saludos william y como te dije como veo mala mía cambié ahora sí como veo al equipo ganando casi 110 victorias o la 110 como dije y sin miedo a guayarme pues este equipo me recuerda mucho al del 96 ganaron 116 juegos y acuérdate esto es lo que yo les decía mira yo puse un estado hace poco en mi facebook personal que si lo que si los yankees cogían a josh heider simplemente recojan porque ya ya no va a haber break para nadie nuestros principales enemigos están debilitando los astros ya le dimos un golpe mortal con la salida de col están negociando a correa este también berlander se hace más viejo también le cleveland sacaron a club el están negociando a lindol o sea se están debilitando boston están negociando a price están negociando a mucky beds cada año se siguen debilitando también y van a empezar una reconstrucción todo enemigo de los yankees se están debilitando mientras nosotros nos estamos fortaleciendo aquí el punto es tener salud y ver quién va a ser el rival de serie mundial el único que yo veo que quizás no puede hacer algo es si los Dodgers cogen al indoor y los vemos en serie mundial pero más nadie y sabemos que los Dodgers también chauquean en series mundiales en verdad me siento demasiado confiado mano estoy contigo que hay de andujar el banco él no lo vamos a cambiar por ahora él va a competir por tercera base pero si urchela sigue haciendo el mismo trabajo del año pasado pues urchela se va a quedar en tercera y andujar va a estar cogiendo turnos de dh de primera base y de leffing incluso dijo cashman saludo saludo Naitel Axel Lucia Stanton George Sánchez vienen a meter para especialmente Sánchez a batear más de dos setenta sin duda alguna gana si si mano y acuérdate que el año pasado también ganamos ciento tres con cuarenta lesiones sabes lo que ciento tres con cuarenta lesiones con George tu hombre franquicia fuera tanto tiempo severino que era tu eis el año pasado toda la temporada afuera Betance toda la temporada afuera Gregorio en la mitad de la temporada afuera eh demasiada 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 el mismo Sánchez dos veces lesiones demasiadas lesiones y ganamos ciento tres imagínate ahora donde pones un Gary score que cada cinco juegos te asegura casi una victoria y también todos esos bates ahora saludables eh es ridículo eh cierto es el del equipo del noventa y ocho el que me referí ahorita que es lo que va a pasar sí 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 es cierto porque ya Jeter llevaba tres años en la liga me acuerdo de eso eh que hay de Germán el man va a cumplir su castigo y después se va a a reincorporar al equipo pero por eso digo es que quizás eso le cueste un spot en la rotación de ser el quinto abridor yo espero que Sánchez mejore un poco en defensa mano él ha mejorado mucho en defensa su problema su problema nunca ha sido tirar a la base su problema es bloquear con la bola Gary Sánchez es un gran pelotero mano yo no lo cambiaría Boyd va a competir por primera base pero Boyd está bien apretado ¿por qué? porque si los Yankees consiguen un nuevo shortstop eso le hace daño a Luke Boyd porque entonces DJ Lameju va a pasar más tiempo en primera base y Gleyber a segunda entonces Boyd es el que estaría saliendo como le pasó en los playoffs eh saludos Nate el arenado es cierto pero simplemente es que estábamos preguntando por él o sea estábamos hablando con Colorado a preguntar cuál era el precio no es que estamos negociando cuando estemos negociando serio y estemos ahí en una negociación de días pues yo obviamente voy a hacer un vídeo en mi canal de YouTube y pues ahí sí les voy a estar reportando con detalles pero en verdad no está pasando casi nada en cuanto a ese tema pero como quieran suscríbanse al canal de YouTube de la opinión del 23 por si acaso explota algo de repente ya sea del shortstop o lo que sea ¿qué tú harías si el tercero a base de Colorado llegara a los Yankees? papi ¿qué yo haría? ay bendito una clase fiesta bien cabrona eso significaría que tres campeonatos consecutivos chacho no mano los Yankees ya tenían decidido salir de Didi mano pero pues parte del sacrificio de coger a un Gary Scott eso es un buen punto también Edison que tenemos demasiados variadores derechos y más con Didi y Gregorio saliendo es una de las razones también por la que firmamos de nuevo a Brett Garner es zurdo casi no tenemos gente zurda fue buena renovación yo veo a Sánchez terminando de DH oh sí Julio pero en muchos años no todavía su bate ahora mismo es valioso si es en cache pero si él se convierte ya en un DH o en primera base eso nos afecta nos afecta muchísimo porque entonces tendríamos que sacrificar otro bate y sacarlo está entonces jodería de andujarse jodería como que no no todavía no podemos sacarlo de cache su valor está en cache eso eso es lo único el único bajón de este off-season hermano la salida de Didi todo lo demás ha sido perfecto pero tratar de resolver sin Didi que es un bate surdos también su carisma en el clubhouse era otra cosa era uno de los líderes en el locker room me va a doler mucho estamos negociando con Hayden esa esa y que con Hayden con Milwaukee por Hayden pero esa negociación esa sí es seria eso sí se está dando en estos momentos esa sí ha durado varios días la de Colorado no está pasando mucho la de Cleveland por Lindor no está pasando mucho como que cuando hayan negociaciones serias yo les voy a hablar siempre con la verdad y la clara no el bullpen Christian no el bullpen es otra cosa eh Hicks tú dices Hicks si él va a jugar pero después después de julio va a estar regresando por allá casi para casi para agosto pero ojalá llegue antes de agosto eso es lo que se había dicho claro Heidel Betancel no va a volver este Heidel puede ser puede ser el mismo trabajo de un Chuck Green que te puede dar 5 outs no tiene que ser un un pitcher de solo 3 eso es por eso es tan valioso este chamaco y por eso es que nos piden tanto por él porque también puede ser un closer eh no 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 Heidel es durísimo es el ítem a mí me encanta de hecho de Milwaukee era uno de mis peloteros favoritos con Betancel igual que que Didi ya como que Cartman estaba dispuesto a salir de él desde el saco pero si no se da lo de Heidel pues y todavía Betancel sigue en el mercado pues uno nunca sabe que puede pasar puede que siga y lo cojamos no sé que vamos vamos a brigar eh lo hay siga pues lo hay siga va a competir por un un spot en el bullpen no creo que por no creo que por la rodación mano está apretadito ahí quisiera que le dieran de la redstone no lo cambió bueno Jeremy ese sí está bien apretado porque Clint Frazier está involucrado en el cambio de de Heidel ese sí ya se ha mencionado múltiples veces a Clint Frazier lo van a terminar cambiando porque es que ya lo han mencionado tantas veces en en cambio que ese sí está bien jodido y si tiene un talento cabrón quiero arenado en los yanquis oh quién no Betánce se veía venir si las vistas del arbitraje también jodió mucho esa relación y también viene una lesión no sé no no y esto es lo que eh Betánce era uno de los más dominantes de los últimos años pero cada vez que había alguien en primera o en base él se ponía muy nervioso todo el mundo le robaba base era un desastre a veces cuando tenía hombres en base y a Heidel no le pasa eso David García es parte de es pieza de cambio pero a ese sí me gustaría que le dieran la oportunidad igual que a Michael King que es uno de mis nenes favoritos que no se habla de que me lo mencionan a Cleveland esos hijos de puta son abdomen sí, mano es lo que yo siempre digo Cleveland y los Mets odio 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 negociar con ellos es una mierda siempre 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 es tanto no lo opción eh cláusula de no cambio él no lo puedes cambiar él va a ser un long term yankee él va a seguir siendo yankee no lo puedes cambiar y él no quiere ser cambiado ese es el problema para tu cambiar es tanto tienes que convencerlo y él no quiere no pienso que bateo estamos más que cómodos si lo dejaba que hay de que coja encima eso fue lo que yo dije se acabó si cogemos a Haydler se acabó fuerte es lo que hay machete viene para los yankee ojalá Dennis eso es lo que estamos hablando Jagger y Cole tiró la piedrita él lo quiere ahí y él se lo sugirió fuertemente a Cashman incluso antes de que cogieran a Romer Esteban Florian no está involucrado en el en el trade de Haydler por ahora por ahora porque si si Milwaukee dice mano no me convence Clint Frazer quiero a Florian uno nunca sabe si acepte pero ojalá que no yo espero que no yo espero que no porque Florian tiene oportunidad de hacer el equipo desde el inicio con la lesión de Aaron Hicks tiene la oportunidad de oro si te gustaría machete de regalo navidad esto sería buena a mi me gustaría un cambio por ahora Cable 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 se parecen los nombres de ustedes por ahora el shortstop de Gleyber cosa que no me gusta mucho y Florian si es el futuro centerfield del equipo a mi tampoco me gusta Gleyber de shortstop a mi tampoco y no es que no la pueda jugar él la puede jugar pero no me convence no es mi preferencia no 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 puedes poner a a Sánchez de DH Antonio no puedes hacer eso el DH ya está ya está ocupado Sánchez tiene que seguir cachando aunque cachee más lo que sea hay que seguirlo usando de cachel no podemos sacrificar un bate solo por uno o dos errores de Sánchez eso no puede pasar tengo que entrar a un elevador tengo que entrar a un elevador y ya volver a la fiesta este pero llame gente suscríbanse al canal de YouTube de la opinión del 23 ahí todos los videos que estoy subiendo son de los Yankees no todos son largos algunos son de 5 minutos algunos son de 7 minutos son más breves pero allá es donde estoy subiendo todo el contenido de los Yankees vayan y suscríbanse también denle like que lo taggeé en en el título de este live la opinión del 23 en Facebook denle like ahí también que ahí yo posteo muchos videos que tú piensas de hacer un que me poniendo pues que yo pienso pues que ganaríamos campeonato me encantaría y estoy dispuesto a dar lo que pidan o sea simple cuando sea un trato justo yo lo haría lo que pasa es que como te digo nunca siempre llegamos a un acuerdo con los Indians a menos que sea para ellos cuando ellos necesitaban Andrew Miller para llegar a la serie mundial ahí eran los mejores negociantes del mundo pero nosotros éramos unos profesionales y nosotros teníamos entendido que nosotros éramos sellers éramos vendedores ese año vendimos a Macan vendimos a Charman vendimos a Beltrán vendimos a Miller y negociamos bien con todo el mundo pero como ahora nosotros somos los buyers como nosotros ahora estamos comprando entonces que ellos se ponen telcos se molestan empiezan a pedir un montón de cosas nada ellos no son tan profesionales en negociando son malos de hecho por más nadie gente yo creo que eso sería todo por ahora pero vayan a YouTube y suscríbanse vienen par de videitos este esta semana viene uno que grabé en el concierto de D.Y. los que me tienen en mi Facebook personal que me vieron sacándome videos y fotos con Dary Yankee el mejor de todos los tiempos y con una machete este aunque este live se ya acaba comenten ahí que Trey ustedes quieren me miran con ojos de envidia y yo se los leo ahora más que me vieron janguiando con Jackie por el choliseo no es mi culpa que la gata tuya conmigo ahora quiera tirar su video no me cuque que la dejo verde la ando coleccionando como trofeo la monta en mi silla lo santa montando regalos en su trineo aunque tampoco es que la gran jodienda ahora es que me creo pero pa que mentir leyenda si soy en el salón de la fama me veo sigan soñando con algún día poder tener mi vaqueo que si me da la gana al país lo viro al revés y después lo volteo